¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El saludo su amigo Marco Tepio. Nos encontramos aquí con la cantante, ella es Chely Madrid. Chely, pues un gusto verte como siempre. Platíquenos aquí escasos minutos de ahora sí tener el contacto más cerca con un cierto público que es el seguidor tuyo. ¿Cómo te sientes? Sí, pues primeramente gracias a ustedes por estar aquí apoyándome. Estoy muy contenta de que estamos haciendo este evento por primera vez para yo tener contacto, como tú dices, con mi público que... Para mí es algo nuevo, es algo que me pone nerviosísima. Ahorita, como ya viste, estuvimos ensayando con la banda, con el mariachi y por primera vez, o sea, justamente antes de empezar el show, veo a la gente allá afuera, pero me emociono, se siente muy padre y pues bendecida de poder hacer esto en este momento. Así es, y bueno, ¿cómo es que, como dices tú, te motiva, pero al mismo tiempo te pone nerviosa y te da como la adrenalina de... no sabes qué va a pasar. ¿Es la primera vez que exploras este tipo de situaciones o siempre te pasa el momento de subir a un escenario? Yo creo que siempre me pasa, pero en esta ocasión, como soy yo solamente, o sea, no es como que, ay, va a cantar Ulises y yo... No, es como que la gente que viene, viene a verme a mí, entonces es como que se siente aún más especial este evento y quiero obviamente dar lo mejor de mí, quiero que la gente lo disfrute, quiero que todo salga bonito. Son varias cosas que me ponen nerviosa y esa adrenalina que tú dices para mí es lo que me motiva. En realidad me encanta esa parte de esta carrera, de que no todos los días es lo mismo, de que conoces muchísima gente, que la gente te entrega tanto cariño. Me encanta, es mi parte favorita. Claro que sí, bueno, musicalmente, cuéntanos un poquito qué traemos por ahí, el público nos está mirando qué va a hacer más de Cheli Madrid. Pues ya, no sé si han escuchado ya mis primeros dos sencillos, que a poquito me conoces, es una canción muy padre para las viejas cabronas, es de Luciano Luna y Tony Montoya, y después lanzamos mi segundo sencillo, que es Aduerto con Ulises Chávez, un tema que escribí yo, más bien es el primer tema que escribí yo, así es que me siento muy orgullosa de que esté logrando tanto con este tema, porque nunca me lo imaginé, que la primera canción que yo escribiera, ahorita la gente la aceptaran tan bonito. Y pues ya mi disco está próximo en salir, el 12 de julio lo tenemos programado, se titula Confidente, y pues en ese disco vienen muchísimas canciones muy padres, que vamos a presentar en el día de hoy, varios temas inéditos, para que la gente vaya conociéndolo, y emocionada, ojalá que la gente les encante, porque trabajé en él con muchísimo amor. Claro que sí, bueno, ¿cuáles son las exigencias tú al momento de preparar un disco, un concierto? Nosotros ya lo vimos, porque te vimos preparando desde el momento que llegamos aquí a este lugar, pero en casa, al preparar un disco, una canción, ¿cuáles son tus exigencias de que dices voy a hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto? Sí, pues yo la verdad me exijo muchísimo, soy perfeccionista en ese sentido, como que vuelvo loca y toda la gente de mi equipo, perdónenme del récord, pero sí, todo me gusta estar preparada, pues por lo mismo, de que yo quiero dar lo mejor de mí, y ya darles a la gente algo de calidad, entonces yo creo que también algo, cuando algo está hecho con amor, con calidad, es fácil que se venda, entonces que lo acepte la gente.